Hola amigos de Comunidad Hispanista, este es un video para todos los seguidores de Historias con Patricio López. En el día de hoy vamos a hacer un recorrido histórico por la ciudad de Maldonado. Esta placa se encuentra en la Catedral de la Ciudad de Maldonado, la cual nos muestra que Manuel Alberti fue quien mandó construir la misma parroquia, la cual se comenzó en 1801, pero se suspendió su construcción primero por las invasiones inglesas y después por el proceso independista que hubo acá en la Banda Oriental. Este es el interior de la parroquia, donde podemos ver la gran extensión que tuvo después de lo que fue originalmente la capilla que habían mandado a construir. Y sobre el altar tenemos a la Virgen del Carmen, la cual fue la patrona de la parroquia inicialmente, y San Fernando, que era el santo que se encuentra a la izquierda, el cual es el patrono de esta parroquia. Otra curiosidad es que la iglesia originalmente no estaba ubicada en el lugar donde está la catedral, sino que es donde está la comisaría en la ciudad de Maldonado. Aquí tenemos el monumento a José Joaquín de Viana, el fundador de la ciudad de Maldonado, quien también fue el abuelo materno de Manuel Oribe, uno de los 33 orientales y presidente de Uruguay, y que a su vez Joaquín de Viana fue el que fundó tanto la ciudad de Maldonado como la de Minas y la de Salto. También fue el primer y el tercer gobernador de la ciudad de Montevideo, y acá se le rinde homenaje. En el centro de la plaza del Vigia nos encontramos con uno de los tres marcos de los reyes, los cuales marcaban los límites en América entre los reinos de Portugal y de España tras el Tratado de Madrid. Los mismos fueron colocados en el Cerro de Buenavista, en el Cerro de India Muerta y en el Cerro del Carapé, y este es el que correspondía en ese momento a las sierras del Carapé. Esto fue alrededor de 1752, y en los costados de las caras, que no se llega a apreciar por la luminosidad del día, estaban los nombres de Fernando VI de España, que era el rey de ese momento, y de Juan V de Portugal. Alrededor del 1762, por el incumplimiento precisamente de Portugal de respetar estas fronteras, por orden de España, fueron destruidos los mismos marcos, y por eso se encuentran en este estado. Igual de los tres marcos, este es el que mejor se conserva, quedando los otros siendo movidos de los cerros donde estaban. Uno está ahora en el centro de la ciudad de Arrocha, y el otro se encuentra en la fortaleza Santa Teresa. En la misma plaza de El Vigía nos encontramos con esta construcción, que es la Torre de El Vigía, la cual fue construida en 1799, y este era un punto estratégico que permitía una gran vista de lo que sería toda la costa de Maldonado, tanto de Punta del Este, la Playa Brava, la Playa Manza, y las Islas de Lobo y la Isla Gorriti. También desde la misma, en 1806, se pudo divisar a los ingleses cuando desembarcaron en la Playa Manza. ...pero tenía una vista por lo que sería todo Punta del Este, la Isla de Gorriti, la Isla de Lobos, y lo que vendría a ser gran parte de la zona de la Playa Brava y la Playa Manza. Desde la misma también se pudo vigilar la llegada de los ingleses durante las invasiones inglesas. A uno de los costados de la torre podemos encontrar varias placas de homenajes que han sido colocados en los últimos años, tanto por los aniversarios de la ciudad, del antalicio de Artiga, la fecha de la invendencia, pero de todas las placas la que más nos puede interesar es esta primera de acá, que es una placa conmemorativa por la fidelidad de la ciudad de Maldonado por la resistencia a las invasiones inglesas. Bueno, y acá estamos en un edificio de una casa amiga, la cual está más o menos en un cuarto piso, que sería la altura de la torre, y este nos puede dar una parorámica de lo que habría sido la pista que tendría la torre en aquel entonces, quitando los edificios y los árboles que hay ahí. Incluso se puede admirar hoy todavía lo que sería algo de la costa de la playa mansa. Estamos en la Cachimba del Rey, este es un lugar que abastecía de agua dulce a todos los pobladores de la ciudad de Maldonado desde 1757. ¡Gracias! 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 Ahora estamos dentro del cuartel de dragones, recién vimos la parográmica de afuera donde se encuentra ubicada la capilla y este era el lugar donde reciban la instrucción militar en los soldados blandengues, de entre los más destacados fue José Gervasio Ortigas. Ahora estamos dentro de uno de los salones del cuartel de dragones, en el cual podemos ver algunos de los próceres de América. Gracias por ver el video. 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 Aquí nos encontramos con una maqueta de lo que sería todo el cuartel de dragones en sus dimensiones totales, ya que actualmente solamente se conservan dos de las caras y el resto fue reconvertido en un estacionamiento para la zona céntrica de la ciudad. Y esta es la última parte del cuartel de dragones, la cual tiene acceso al público, que sería la capilla, la cual fue la última construcción que se hizo del mismo cuartel y fue un agregado final. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.